El paseo fluvial de Chicago. Video 2 de 3. Intento traducir mis videos del inglés a otros 14 idiomas. Odio leer subtítulos o subtítulos, y sé que muchos otros sienten lo mismo. Desafortunadamente, todo el software de traducción tiene solo un 80% de precisión, así que disculpe cualquier error. Además, cada idioma o título del video tiene su propio color, como el inglés es verde, el italiano es rosa y el español es negro. Sin embargo, todo está organizado en diferentes listas de reproducción, por lo que quizás quieras comenzar con la sección de listas de reproducción de mi canal. Sin embargo, para mis espectadores vietnamitas, tienes tu propio canal. Quería darle a cada idioma su propio canal, pero YouTube dijo que necesito un número de teléfono diferente para cada dos canales. Para mis televidentes coreanos, soy hombre, pero la voz que uso es femenina. Esto se debe a que el software que estoy usando solo tiene voces coreanas femeninas. Sí, me dio pereza y decidí usar la misma introducción para todos mis videos. Así que no hay una introducción separada para el coreano o cualquier idioma. En el video 1, mostré parte del river walk y terminé ese video en la orilla del lago. En el video 3, empiezo este video donde me detuve en el video número 1, que es el comienzo de la orilla del lago. En este video muestro toda la ribera que va de este a oeste. Hay otra parte de la orilla del río que va de norte a sur, pero no la mostré en este video. Todas las personas gordas que ves pueden hablar inglés pero no hablan americano. Así que no son de América. Sé que dicen que los estadounidenses comen hamburguesas y están gordos, pero esto es una conspiración mundial creada por Gran Bretaña. Estaban molestos porque Estados Unidos les pateó el trasero en 1776 y todavía no lo han superado. No olvides suscribirte y todo eso, o puedes enviarme todo tu dinero. Prometo gastar tu dinero solo en alcohol y mujeres baratas. Si tengo suficiente dinero, entonces puedo comprar el buen alcohol. ¿Qué? Demasiada honestidad. La gente siempre dice que les gusta una persona honesta, hasta que les dices la verdad. Transcripción sabe si es aquí la verdad. No se trata de las personas no le La Paz La ciudad de Guadalajara 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 La Cámara de la Cámara ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Los Ángeles La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, excuse me, sorry! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! 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 Estas están en el mar del pueblo Está en el mar del pueblo Obviamente se están en el mar del pueblo La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de 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 la Cám ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aww! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo Ita,Franquise! Número 2 Número 2 Número 2 Número 3 Número 2 Rápido Número 2 Número 3 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para todos mis espectadores extranjeros, la mayoría de los programas de traducción no son 100% precisos. Entonces, lo siento por cualquier error. Para obtener una copia gratuita de mi música, vaya a mi sitio web. Recuerda, mi música es solo música de fondo. En este momento, mi música es gratuita, pero si tengo que empezar a pagar por servicios adicionales, es posible que deba establecer un precio para la descarga. Si quieres saber cómo crear tu propia música, entonces ve a mi otro canal de YouTube y busca la palabra GarageBand. Crear tu propia música es fácil. Lo hice y no sé tocar un instrumento musical. Si quieres saber cómo traducir un video a otros idiomas, ve a mi otro canal de YouTube y busca la palabra Traducir. Los enlaces están en la descripción a continuación.